Vamos a David Gómez. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Nada, encantado de tenerte, que se nos había caído la comunicación. David, de lo que hemos estado explicando, de la noticia que se ha publicado, del documento del Partido Socialista, diciendo, sin aportación de una sola prueba, que si son nazis, que si Vox es nazi, que si están dentro de movimientos fascistas, que si lanzan un discurso de odio, ¿tú crees que esto es propaganda? ¿Crees que tienen argumento? ¿Crees que se atreverán a llevarlo en un proceso judicial de ilegalización? Bueno, con Pedro Sánchez, cualquier cosa. Partiendo de la base, cualquier cosa. Yo creo que no se atreverían a hacerlo. Pero ese es el discurso del miedo, Carlos. Es el discurso del miedo, ojo, miedo que no emplean con Podemos. Cuidado con esto, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque los necesitan. A mí me gustaría que el Partido Socialista centrara sus esfuerzos en proceder a ilegalizar a Bildu, a ilegalizar a partidos independentistas catalanes, por ejemplo, entre otros. Por tanto, bueno, dicho esto, Vox creo que le cargan mucha más tinta de la que realmente tiene, porque muchas veces ponen en palabra de Vox cuestiones que Vox no ha dicho. Y entonces se usa como que es un partido de extrema derecha, que son nazis, etcétera, etcétera. Pero, te repito, es el discurso del miedo. Pero, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es prácticamente imposible ilegalizar a Vox, puesto que es un partido que está dentro del juego democrático, es un partido que cumple con las reglas del juego perfectamente, lo que pasa que es un partido incómodo para el gobierno e incómodo para otros personajes como son los que militan en Podemos y compañero Mártires. David, ahí, en este documento, David, es verdad que ellos han generalizado, han metido todo en la batidora, hablan de fascismo, hablan de partidos nazis, hablan de discurso de odio, pero en otros documentos en los cuales ellos ya han sacado la patita y donde, de hecho, han hablado, han insinuado una posible ilegalización, ellos han ido de una forma especial por la vía de la ley de ideología de género. Yo lo he explicado antes, a mí me parece esto una auténtica locura, plantear que una ley emanada, evidentemente, del Parlamento, pero respaldada por unas opciones ideológicas, no puede ser criticada por los demás. Pero, ¿tú ves alguna base? Porque ellos aseguran, en estos momentos el Partido Socialista, Podemos, etc., que si vas a encontrar en la ley de violencia de género, es que vas a encontrar los derechos de las mujeres. ¿Esto tiene algún extraño sustento en materia de derecho? No tiene ninguno, absolutamente ningún sustento, entre otras cosas, porque no es la primera vez que el Partido Socialista también critica otras leyes que ha puesto en marcha el Partido Popular, por ejemplo, y aquí no ha ocurrido absolutamente nada. No tiene ningún sustento, Carlos, absolutamente ninguno. No tiene nada que ver, son puntos de vista distintos y son políticas distintas. Con lo cual, que se use como excusa la ley de violencia de género para intentar meter el cuerno a Vox, me parece un disparate, me parece una auténtica locura y una aberración jurídica, que no tiene nada que ver. Una cosa es que el contexto de la ley al Partido Vox no le guste y otra cosa muy distinta es que vaya contra las mujeres, que no es verdad. Al menos yo desde fuera, y no estoy en el Partido Vox, no lo veo así, no lo he visto así. Lo que sí que veo es cómo intenta la izquierda de este país y los comunistas de este país intentan cargarle el mochuelo a Vox para hacer ver a la sociedad de que son estos los nazis, los fascistas, los que van en contra de los derechos de las mujeres, que van en contra de los derechos de los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es el discurso que usa la izquierda, no lo usa Vox. Por lo tanto, digo que es muy difícil desde el punto de vista jurídico, primero, sacar a Vox del tejido democrático en este momento, puesto que cumple con todos los requisitos habidos y por haber como partido de orden constitucional, y segundo, el usar la ley de violencia de género para intentar sacar del circuito a Vox me parece una auténtica salvajada jurídica, vamos. David, última pregunta y rapidísima. Sé que ellos se amparan en la inmunidad parlamentaria, pero ¿podría llegar el caso en el cual se pudiese abrir un proceso precisamente a la inversa? Es decir, que un partido te acuse de nazi es una calumnia. Que un partido te acuse de estar dentro de movimientos fascistas es, cuando menos una injuria, posiblemente también es una calumnia. Que te acusan de estar lanzando discursos de odio, exactamente lo mismo. ¿Se podría llegar a plantear un proceso en contra del Partido Socialista por lo que hace? Sí, se podría llegar a plantear un procedimiento de este tipo. Lógicamente, porque si tú estás acusando a alguien de nazi, de fascista, etcétera, etcétera, la carga de la prueba es tuya, no es del acusado. Eso partiendo de la base. Pero no creo que Vox sea tan ingenuo de caer en esa tentación y de entrar en ese juego judicial, que al final lo único que va a provocar es entrar en el juego del Partido Socialista para intentar hacer ver. Con lo cual, bueno, ¿se puede dar esa casuística que mencionas, Carlos? Sí, se puede dar. ¿Yo como letrado le recomendaría a Vox iniciar ese procedimiento? Pues te diría que no, porque creo que estratégicamente no le vendría bien. Estoy de acuerdo, pero era simplemente porque la gente desde sus casas viese que lo uno carece por completo de base jurídica y lo otro sí la tendría. Simplemente por eso, David. Sí, 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 por supuesto que la tiene. Sí, 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 la tiene y podría ser. David, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Carlos. Vamos a ir a publicidad. Sí, vale. Vamos a volver, creo que en el siguiente bloque, de hecho, vamos a hablar de Andalucía, que está totalmente conectado, o sea que Carmen, te doy la palabra y ahí enlázalo, efectivamente. Vamos al bloque de Andalucía y de las elecciones andaluzas, o sea que volvemos, porque al final esta agitación que está montando el Partido Socialista en primera instancia tiene un fin.